Venezuela, vende más oro para pagar servicios de deuda, otra señal, que el gobierno venezolano está en serios problemas, lo discutimos. Y para eso nos vamos a Caracas con Carlos Miguel Álvarez, él es economista senior de Econalítica. Álvarez, es un gusto tenerte en el programa. Ok, aquí tengo los números. Todo esto salió en los medios utilizando estadísticas del Fondo Monetario Internacional y en el 2016, en enero del 2016, habían 8,7 millones de onzas. En marzo hay 7,4 millones de onzas, una bajada de 1,4 millones de onzas. Muchos argumentan que la bajada del oro se debe a que el gobierno venezolano vendió oro con el fin de pagar servicios de deuda. ¿Por qué? Porque en febrero, a la vez que se da esta transacción, o sea, esta bajada en las onzas de oro, se da un pago de 1,5 mil millones de dólares de bonos soberanos en el mercado. Lo que entonces se está interpretando que la bajada del oro se debió a un pago de servicio de deuda. ¿Tú lo lees así? Mira, muchas gracias primero por invitarme a tu programa. La política que tiene hoy en día el Estado venezolano es en parte liquidar activos y en parte entramos en la parte del oro. Existen diferentes mecanismos por lo cual Venezuela está buscando pagar la deuda. Para ellos ha sido prioridad, siempre lo han comentado tanto los ministros como el propio presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, el costo de no pagar, todos sabemos, es sumamente alto y lo que es la República y PDVSA estarían en una posición vulnerable en caso de que no paguen los compromisos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Prácticamente, liquida activos, hace un recorte bastante abrupto en temas de importaciones, todo lo que es un ajuste externo para poder cumplir con sus compromisos internacionales. El costo, bueno, en Venezuela tenemos una inflación que cada vez está creciendo, la escasez es sumamente alta y lo importante destacar acá es que cuando tú ves los niveles de escasez, ve que tiene un impacto inclusive mayor en los precios que lo que tuvo el año pasado la depreciación del tipo de cambio negro, del cual aquí, como ustedes deben saber, no se puede hablar porque está prohibido hablar de cifras de ese mercado. Ahora, hay una cosa, Álvarez, o sea, vender en principio, que un banco central venda oro para pagar deuda, no es malo, no es incorrecto, no es ilegal. Lo hizo incluso el Banco Suizo en el 2008. Cuando tú tienes problemas económicos y tienes una reserva de oro, pues entonces, bueno, si tienes que vender, pagas. El problema es, son dos. Uno, que el Banco Central venezolano concentró casi sus reservas internacionales, el total de sus reservas internacionales, no diríamos el total, pero casi el total, la concentró en oro. Tengo números acá que las reservas de oro, del total de reservas internacionales, el 66% está en oro. Algo que en principio se aplaudió como algo muy positivo bajo la administración de Chávez porque el precio del oro estaba mucho más alto. Pero ahora se está dando cuenta, una de las críticas que se hace, que esa concentración, esa alta concentración, ponen aprietos al gobierno venezolano. Es cierto también que el gobierno venezolano ha dicho claramente que va a pagar sus deudas y hasta ahora ha pagado, pero lo que esto te va dando señales es que hay un problema serio de liquidez en la economía venezolana por la caída de los precios del petróleo, por otras razones, alto el nivel de endeudamiento, etcétera, pero lo que va dando, te va mostrando que hay un serio problema de liquidez y por tanto incrementa el riesgo de la preocupación de un default. Totalmente de acuerdo, Xavier. Fíjate, sin duda alguna Venezuela creo que tiene los activos suficientes para realizar los pagos, los compromisos internacionales. Yo no veo ningún problema para este año, sin embargo hay que pensar de qué ocurriría si se presenta el referéndum revocatorio en Venezuela. Aquí el gobierno va a tener esa tentación de si decido no pagar para poder ganar una elección que tiende a ser o pareciera a ser un punto de inflexión en lo que ha sido la política venezolana. Esa es la gran pregunta que nos deberíamos hacer. En este momento yo no tengo dudas de que la República y PDVSA van a buscar pagar los compromisos del mes de octubre y noviembre que prácticamente todos son de PDVSA que llega alrededor de 6 mil millones de dólares. Lo cual me hace preguntarme qué pasa el año que viene, el 2017. Y esto es lo que todos los analistas nos estamos preguntando. ¿Hasta qué nivel puede ajustar el gobierno para poder cumplir con los compromisos internacionales? Ya el nivel de importaciones, el recorte que estás viendo este año es impresionantemente alto. Para mí son unos niveles de importaciones prácticamente mínimos de subsistencia y ya el año que viene recortar más importaciones con la tensión social que vive hoy en día en Venezuela prácticamente se convierte en una bomba de tiempo y que puede explotar en cualquier momento. Lo que te hace pensar también que cuando explota un tema social la incertidumbre reinante y todo esto es mayor caos para una economía que ya se encuentra prácticamente colapsada. O sea, lo que está haciendo el gobierno para hacerlo de una forma sucinta y simple es como que estás utilizando tus líneas de crédito, digamos, estás usando la tarjeta de crédito, estás utilizando las reservas de emergencia que se supone las tienes en caso de crisis, estás vendiendo activos con el fin de poder sacar liquidez. Son acciones que con momentos de crisis pues las tienes que utilizar. La pregunta es, si a la vez que está sucediendo eso el gobierno está haciendo las reformas necesarias a nivel económico para evitar que estas reservas que tú tienes, entre ellas el oro, lleguen a sus puntos mínimos que ya sea insostenible. Esa es la pregunta del millón. ¿El gobierno, según tu perspectiva, está haciendo las reformas económicas necesarias para evitar que esto siga cayendo? Para nada. Cuando tú ves el tipo de ajustes que ha hecho el Estado venezolano y sobre todo este año ha sido un tema de precios nada más, precios relativos, que son salarios, tipo de cambio, que hay que decirlo, el nuevo tipo de cambio que anunciaron, que se llama DICOM, no está funcionando como lo habían mencionado. Entonces todo esto te dice que tú ajustas por un lado precios, un ajuste muy limitado, no tiene el impacto que necesita la economía venezolana para volver a crecer, porque en esto sí quiero ser bastante claro, el potencial que tiene la economía venezolana es sumamente alto, pero no se va a poder pasar a llegar a esos niveles sin que el gobierno haga el ajuste que necesita la economía. Y es muy preocupante que prácticamente tú estás, como se dice aquí en Venezuela, raspando la olla para tratar de sobrevivir, y aquí es donde yo siempre digo algo, yo creo que el gobierno ve el corto plazo, en un mes, mediano plazo, seis meses y a largo plazo es un año. Entonces el análisis es un poco difícil y tú dices, bueno, realmente ellos están pensando nada más en lo más inmediato y están viendo después cómo resolver el año que viene. Así es, el gobierno está, como dices tú, raspando la olla y prendiendo la vela que el precio del petróleo aumente y que venga un milagro del cielo, porque la situación económica cada vez se complica más. Carlos Miguel Álvarez, economista senior de Econalítica, fue un gusto haberte detenido en el programa. Igualmente, saludos.